Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en la última hora de PES 2015. Tranquilos, espero que miréis el vídeo hasta el final, porque viene con información muy completita de PES 2015. La primera es que PES 2015 está confirmado 100% que alcanzará los 1080p y 60 frames por segundo en PS4 y en Xbox One. Actualmente el juego se encuentra en el 70% de su desarrollo para llegar a la versión final, según ha comentado el manager de la compañía Adam Beatty, una cosa muy importante, y esto es algo que no me ha gustado mucho, es que el juego está actualmente realizándose, están trabajando en la consola de Sony principalmente por cuestiones de desarrollo y luego realizarán la de Xbox One, esperando hacer todo lo posible, eso es lo que han dicho. Por eso, como diciendo, luego veremos lo que sale, que port hacemos a la consola de Microsoft, eso no me ha gustado, la verdad, esa forma de decirlo. Recordemos que el juego saldrá para PC, Playstation 3, Playstation 4, 3.61 en septiembre de este año, y bueno, lo han confirmado, esto es su información confirmada, y también Konami ha explicado el nuevo sistema de microtransacciones que existirá en PES 2015. Atención porque el juego integrará un nuevo sistema de microtransacciones, como ya os informé más hace unos días, que contenga un nuevo modo de juego que se llamará MyClub. Básicamente, se tratará de un sistema donde tú podrás jugar partidos, donde ganarás unas monedas virtuales que se llamarán Game Points, pero también te entras la opción con dinero real de poder comprar Game Points y a su vez comprar jugadores para hacerte el equipazo de tu vida sin jugar ningún partido, o sea, comprarte el juego, gastarte pasta y ¡pam! Esto es algo personalmente que no me gusta mucho porque el primer día tú vas con la ilusión de ir jugando partido tras partido y ya te encuentras equipos con Ronaldo, con Messi, bueno, equipazos, ¿no? Equipazos porque la gente se gasta mucho dinero y está esa opción y no puede hacer nada. La verdad es que James Cox, jefe del estudio, explicó esta novedad dentro del juego. Yo no sé si os suenan los FIFA Points, ahora en PES se llamará Game Points, vaya copiado, la verdad es que han visto que EA está haciendo negocio ahí y han querido implementarlo y ya he hecho unas declaraciones bastante sugerentes, atentos. Si no tienes mucho tiempo con las micro transacciones, puedes comprar los jugadores que desees. La idea es que estamos tratando simplemente de darle a los jugadores la opción de lo que quieran hacer. Algunas personas tienen más tiempo y otras tienen más dinero. Lo bueno es que todo esto es lo que podrás elegir. Cox también ha argumentado que estos Game Points se podrán conseguir en todos los modos de juego. Yo no sé qué pensaréis. La información, pues bueno, todavía no está muy detallado cómo será, pero ya nos van dejando gotitas, ¿no? Perlas, la verdad. A mí las micro transacciones, sinceramente, no me gustan mucho en este tipo de juegos, ya lo he dicho, porque te encuentras equipazos que valdría la pena a veces ni enchufada con soda. Sobre todo en los primeros días. Eso debería estar capado, ¿no? En los primeros días. No quiero, no sé, no sé, no sé qué pensaréis. Escribidme, ya sabéis, quiero leerlo en vuestros comentarios. Como siempre, informando de la última y nos vemos en la siguiente. Chao.